Cambiamos de tema, tenemos que hablar de los siniestros viales. Han ocurrido por lo menos dos este último fin de semana. Hay muchas quejas, sobre todo por parte de conductores de automóviles y de camionetas y de vehículos de cuatro ruedas. Porque aseguran que en horarios nocturnos los motomandados o motodeliveries circulan a alta velocidad y en muchos casos no tienen ni siquiera luces. Lo cual son constantes riesgos de que se presente una colisión. Y bien sabemos que las personas que conducen una motocicleta son quienes están más expuestos a sufrir lesiones de consideración. En tal sentido también se tiene que mencionar que desde el pasado viernes durante todo el fin de semana personal de gendarmería, de la policía e inspectores de tránsito estuvieron apostados en distintos puntos de la localidad por avenidas, Avenida Libertador, Avenida Brasil, realizando controles sorpresivos y secuestraron una gran cantidad de motocicletas. No obstante, esta es una medida paliativa en tanto y en cuanto el conductor de una motocicleta no reconozca la gravedad que significa circular a alta velocidad y no tener al menos las luces en condiciones, la motocicleta en condiciones para poder realizar un servicio en el caso de los deliveries o motomandados. Vamos a compartir el informe de Fernando Cabrera sobre los hechos de siniestros que han ocurrido este fin de semana. Bueno, el día de la víspera, en horario de la Maruá, más o menos a las 1, se tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre, a la altura de la avenida Libertador, más precisamente frente a la remesería centro. El personal policial se constituye al lugar y se contrata un accidente entre un vehículo y una motocicleta. Bueno, se procedió a llevar al lugar, trabajó criminalística de la ciudad de Dorado, así también se le notificó al médico policial para que examine a los lesionados, que son del ruado menor de una motocicleta, tanto el conductor como un acompañante, ambos personas masculinas, mayores de edad. Así también se le solicitó al bioquímico policial para que baje acá en la localidad y le haga el examen de alcoholemia a ambos conductores, tanto del conductor del vehículo como del motovehículo. Bueno, cabe decir que en esta cuestión el conductor del ruado menor dio positiva alcoholemia a 1,24 grados de alcohol en sangre. Por ello, se efectuó la consulta con la autoridad competente, quien dispuso el secuestro de los ruados y se le inicia una causa contravencional al conductor del ruado menor. Actualmente están secuestrados los vehículos y se está realizando un sumario contravencional con intervención del juez de paz local. También otro siniestro vial ocurrió este último fin de semana en el barrio Bonito. Dos mujeres que circulaban a bordo de una motocicleta terminaron cayéndose porque aseguran fueron atacadas por perros del lugar. Llamativamente ningún vecino se hizo cargo de estos animales. Compartimos el informe. Este último domingo, cerca del mediodía, precisamente a las 11.45, dos mujeres circulaban en una motocicleta por una de las calles del barrio Bonito, cuando, en un momento dado, dos perros habrían salido al encuentro de las mismas, las habrían atacado y como consecuencia de ello, la conductora perdió el control del rodado y terminan cayendo al asfalto. Los vecinos que observaron la situación rápidamente llamaron a una ambulancia y posteriormente ambas fueron trasladadas hasta el hospital local y posteriormente derivadas al hospital Samig de la ciudad de El Dorado. Las dos mujeres sufrieron lesiones de consideración, pero están fuera de peligro. Una de las lesionadas por el accidente precisó que no lograron ubicar al dueño de los animales y que nadie se hizo cargo.